Vamos a seguir trabajando un poco nuestra aplicación o vamos a seguir aprendiendo a desarrollar nuestras aplicaciones con SwiftUI básicamente lo siguiente que queremos hacer es un listado aparte del listado también queremos cada vez que nosotros pulsemos un ítem ir hacia otra vista por lo tanto ya aquí tenemos otros componentes primero estamos creando un listado segundo estamos definiendo otra vista que básicamente sería la vista de detalle y tercero también estamos aprendiendo a navegar entre una vista a otra es decir desde la vista del listado que vamos a hacer en unos momentos hasta la vista de detalle que básicamente es algo así como lo que hemos construido hasta este punto para eso vamos a seguir apoyándonos en la documentación oficial directamente vas a venir a esta página que también te la dejo desde la sección de recursos que básicamente es la que hemos venido trabajando hasta estos momentos como puedes ver si bajas un poco aquí básicamente son los mismos ejemplos que hemos visto hasta este punto construir el listado empezar a movernos un poco con los view stack definir los textos, los hashtag y todo esto que tenemos aquí básicamente los videos que vimos anteriores así que aquí en este punto vamos a venir aquí en esta opción y vamos a venir a donde dice by the list in navigation que es este otro link que tenemos aquí aquí lo primero que vas a hacer es descargarte el código fuente de la aplicación recuerda las imágenes que yo empleé en un inicio del curso de esta mini sección en donde te mostré varias imágenes y te dije que la imagen era de 500 por 500 y que te dije que un poco más adelante te decía de donde obtuve estas imágenes bueno, los obtuve directamente desde este enlace ya que este enlace que tenemos aquí básicamente es un pequeño comprimido un punto sit que es el que ya yo tengo aquí descomprimido o que ya yo tengo aquí generado ya yo descargue aquí en este punto así que te lo descargas y directamente lo ubicas donde tú quieras lo descomprimes y luego vas a ir dentro de él vas a venir a donde dice start point y vas a buscar por aquí tu proyecto es este archivo de arranca que tenemos aquí para abrir nuestro S-code así que lo abres le das a open y por aquí ya lo tenemos básicamente aquí es el proyecto que nos ofrece la gente de Apple en el cual ya podemos empezar a trabajar si quieres puedes enleerte un poco la documentación oficial yo te voy a aclarar algunos puntos importantes que tienes que hacer aquí en nuestro proyecto ahora vamos a empezar a explicarte un poco la aplicación aquí básicamente es una ventana de bienvenida no hay nada raro es este ring me que tenemos aquí aquí lo siguiente que vamos a ver sería nuestro nuestra carpeta de resource que puede ser los que nos suenen un poco aquí directamente tenemos todas nuestras imágenes son básicamente las que yo te mostré anteriormente y también tenemos algo bastante interesante que es este .json que tenemos aquí el listado que vamos a construir que básicamente a ver si nos lo ofrecen por aquí es este listado que tenemos aquí es básicamente o es construido con toda esta data que tenemos aquí como puedes ver es un .json que contiene el nombre la categoría la ciudad el estado un id que es muy importante que lo vamos a emplear un poco más adelante para construir nuestro listado y también tenemos unas coordenadas y las imágenes esta data básicamente es procesada por este otro elemento que tenemos aquí que está aquí en la carpeta models aquí tenemos uno llamado data el cual mira que tenemos aquí una variable que es global que es muy importante esto va a ser un punto muy importante más adelante que le pasamos directamente este load data .json que es el que nosotros tenemos aquí en nuestra carpeta results aquí básicamente mira que esto está llamando a esta función load que es la que tenemos justamente definido abajo aquí básicamente esta función se encarga de recibir el nombre de un archivo que en este caso es este que le estamos pasando aquí lo procesa lo convierte en un archivo básicamente si no lo puede convertir nos dice que ocurre un problema con el archivo y aquí básicamente hace algo muy parecido a lo que nosotros hicimos en nuestro curso de aprender a crear una aplicación para Android e iOS mediante un API REST en este caso específicamente para iOS hace algo muy parecido a lo que nosotros hicimos pero un poco más automatizado nosotros hicimos directamente un método codable y definimos cada uno de los parámetros que queríamos procesar en nuestro JSON ellos lo hacen un poco más automatizado como puedes ver aquí básicamente luego lo decodifica y listo ya tenemos aquí ya estamos listos para trabajar de una manera muy sencilla con nuestro array de tipo con nuestro array de data esto básicamente es muy similar a cuando nosotros tenemos un JSON en Javascript y lo procesamos con jQuery y lo convertimos directamente en una estructura un objeto o un array dependiendo del tipo de JSON que estemos procesando para poder trabajar con él básicamente estamos haciendo lo mismo estamos pasándolo de un texto que básicamente es este JSON que tenemos aquí a una estructura con la cual vamos a poder trabajar directamente con esta variable global que se llama lagmar data así que aquí lo siguiente que tenemos es este archivo que contiene la definición del JSON que procesamos aquí como puedes ver aquí tenemos lo que sería el ID el nombre el nombre de la imagen las coordenadas y todos estos elementos que tenemos aquí aquí también tenemos una función muy importante que la vamos a emplear un poco más adelante que se encarga de procesar nuestras imágenes básicamente le podemos pasar un tamaño por ejemplo un tamaño en píxeles 50 píxeles como es el tamaño aproximado que tenemos aquí e independientemente del tamaño de la imagen la aplicación se encarga de reescalar esta imagen aquí también tenemos nuestro Actelik que ya te lo expliqué anteriormente básicamente es el que funciona o el que contiene el ciclo de vida de nuestra aplicación básicamente como te indicaba cuando nuestra aplicación está a punto de ser terminada o cuando está a punto de pasar a background o cuando está a punto de volver a primer plano aquí se ejecutan métodos de manera automática y nosotros podemos hacer algo cuando ocurran estos eventos este otro archivo que es nuevo en estos tipos de proyectos que trabajamos con SwiftUI básicamente aquí estamos definiendo una escena que llama directamente a nuestro lagmar details que es el otro archivo que vamos a tocar en unos momentos este archivo o este archivo que tenemos aquí o mejor dicho esta función que estamos llamando aquí está relacionado directamente a este archivo que tenemos aquí que se llama lagmar details que simplemente se encarga de mostrar una bestia detalle aquí tenemos varias cosas muy importantes si estuviéramos trabajando directamente en Flutter esto pudiera ser un archivo aparte tal cual lo está manejando aquí en iOS básicamente ahorita te digo dónde está definido este circle image y este macview y aquí básicamente tenemos una vista de detalle que es básicamente lo que nosotros practicamos anteriormente tiene un poco el orden un poco diferente pero es básicamente lo mismo es decir tenemos un texto tenemos esto está contenido dentro de un vstack que recuerda que simplemente es una vista de orientación vertical es decir organiza nuestros elementos de manera vertical y aquí inmediatamente tenemos este hstack que se encarga de organizar todos los elementos que contienen o que están contenidos dentro de este hstack de manera horizontal que sería este texto que tenemos aquí aquí simplemente estamos agregando un espaciado para que se vaya hacia los lados como hicimos pruebas anteriormente y aquí directamente agregamos otro texto esto aquí estoy pasando un poco rápido porque ya son elementos que tocamos entonces simplemente te los estoy volviendo a resumir ya que directamente estamos trabajando con un proyecto nuevo aquí tenemos esta sección de código que como te dije anteriormente no lo estoy empleando no lo vamos a emplear al menos en inicio ya que a mí no me funciona la parte del canvas si te funciona la parte del canvas ya puedes utilizarla directamente aquí básicamente aquí podemos definir una sección de nuestra vista como queramos que luzca y directamente hacer pruebas con ella cuando nosotros estamos diseñando nuestra aplicación pero como yo estoy como que a la vieja escuela directamente la estoy ejecutando en el simulador vamos a hacer la prueba voy a darle a command R para ejecutar la aplicación y vamos a esperar unos momentos que la aplicación termine de compilar aquí la tenemos básicamente esta es la vista que se está dibujando como puedes ver es una aplicación que está algo incompleta aunque puedes irte a la documentación oficial y seguir desarrollándola aunque eso es lo que vamos a hacer en este video como puedes ver simplemente aquí tenemos una vista que es este mapa que tenemos aquí fíjate que lo podemos mover perfectamente aunque siempre da algo de lag aquí en los simuladores aquí tenemos la imagen central que es algo como lo que estábamos construyendo anteriormente en el penúltimo video antes de este y aquí directamente tenemos una la descripción es decir los textos que también es lo que hemos venido trabajando en anteriores videos básicamente los primeros videos todo esto es esto que te acabo de explicar aquí anteriormente ahora vamos a ir directamente a este cycle image que es el que tenemos aquí y el macview que es el otro que tenemos aquí como puedes ver o como o si buscas un poco la estructura de tu proyecto aquí tenemos una carpeta llamada supporting views que cuando la clickeas tenemos estos dos componentes aquí tenemos el de cycle image el de macview vamos a ver el primero y aquí básicamente está una imagen una imagen así tal cual hardcode aquí le estamos indicando un nombre de los recursos que te mostré anteriormente esta imagen corresponde a esta que tenemos aquí y directamente está aplicando todas estas funciones para que luzca de esta manera es decir lo aplica el redondeado lo aplica el stroke para los bordes y le aplica un pequeño shadow o le aplica un shadow directamente para que tenga sombreado nuestra imagen y el otro elemento que tenemos por aquí que serían los textos estos si ya están definidos directamente en nuestro land detail por aquí abajo lo podía definir directamente en otro archivo pero directamente lo dejaron aquí básicamente si tú también has programado un poco en flutter o conoces un poco como es la programación en flutter puedes ver que estos fueran unos widgets desarrollados por nosotros es decir este macview podría ser un widget este cycle image podría ser otro widget y esto podría ser otro widget que podremos colocar directamente aquí en este archivo que viene siendo el de arranque o directamente en otro archivo en caso de que lo queramos reutilizar y aquí viene algo muy importante que era lo que te mencionaba en un inicio básicamente la introducción de esta sección y es que aquí podemos reutilizar fácilmente componentes como estamos viendo aquí simplemente creando el archivo como estamos viendo aquí y directamente lo incorporamos como estamos viendo aquí inclusive podemos pasar parámetros pero eso lo veremos un poco más adelante así que el siguiente archivo que nos falta sería el macview que no lo voy a detallar mucho ya que hasta este punto en ninguno ya que en este punto ya que en este punto del curso nos hemos tocado lo que sería los macview y no quiero adelantarme mucho pero básicamente es el mapa y aquí puedes ver la definición del mapa aquí le pasamos directamente las coordenadas también estamos estableciendo la región que básicamente es la parte del zoom aquí tenemos las coordenadas aquí tenemos lo que sería el span para indicar lo que sería el tamaño del zoom y directamente se lo aplicamos a un region al region y finalmente recae sobre nuestra vista que viene siendo nuestro mapa que es básicamente lo que estamos haciendo aquí como te digo más adelante en el curso vamos a tratar los mac más adelante en el curso vamos a tratar los mapas pero no quiero adelantarme así que no voy a detallar mucho más esto ya que no es el momento en el cual yo quiero introducir lo que sería las macview en Swift como te indicaba anteriormente lo que yo quiero hacer básicamente es sublistado para eso existe un componente llamado list aquí directamente voy a crear un nuevo archivo voy a darle command n o directamente fill new y aquí vas a crear un tipo archivo de Swift UI es muy importante Swift UI ya no tenemos que crear un archivo de tipo Swift vamos a darle a next y aquí directamente tenemos que indicarle el nombre que en mi caso va a ser list lab lo voy a dejar aquí también en la support review y también voy a crear otro archivo que va a ser básicamente mi columna o la celda o la celda mejor dicho también va a ser de tipo Swift UI y aquí directamente voy a crear road lab y aquí ya lo tenemos aquí como te digo básicamente quiero introducir quiero crear un un componente de mi celda es decir un componente de mi listado es decir como si fuera una celda para eso directamente aquí voy a crear un hstack hstack abro y cierro las llaves y aquí voy a crear una imagen que directamente le voy a pasar el nombre por ejemplo podemos utilizar lo que sea la imagen que tenemos aquí por defecto que tenemos aquí en nuestro land detail que era esta que tenemos por aquí voy a ver donde está voy a crecer esto un poco está aquí en nuestro cycle image mejor dicho aquí lo tenemos vamos a utilizar de momento esta que tenemos aquí voy a volver a mi road land y por aquí voy a colocarla aquí nos está dando el error que tenemos anteriormente ya que no podemos definir múltiples componentes en esta vista de arranque que tenemos aquí directamente lo vamos a establecer en nuestro hstack ahora vamos a venir a nuestro a nuestro scene delegate que tenemos aquí y voy a cambiar la definición que tenemos aquí ya no voy a emplear esto sino directamente va a ser mi road land y vamos a ir probando aquí lo tenemos pero fíjate que la imagen es muy grande no es lo que yo quiero así que aquí directamente voy a emplear la función que te expliqué anteriormente que era la de image que nos permitía rescalar lo que sería una imagen para eso voy a acceder directamente desde mi desde mi larga data voy a copiarlo fíjate que esta es una variable global que tenemos aquí definida en swift en swift clásico es decir las aplicaciones que hemos hecho hasta este punto también podemos definir variables globales aunque todavía no lo hemos hecho en el curso básicamente si tú colocas una cualquier variable una constante cualquier variable una constante o cualquier otro tipo de componente de este estilo fuera de la clase esta variable o esta constante o esta red que hayas definido fuera de la clase puede ser accedida directamente desde cualquier archivo tipo swift esta es una forma la cual tú tienes para crear una variable global que sea global a tu proyecto no solamente una clase sino directamente a tu proyecto es básicamente esto que tenemos aquí es basado en la misma idea de igual manera eso lo haremos un poco más adelante en nuestro curso voy a copiar el nombre que tenemos aquí que es la constante que tenemos aquí definida y voy a volver aquí a mi roleland por aquí directamente voy a comentar esto ya que no es lo que yo quiero y voy a colocar aquí larmacdata punto punto no sino corchetes porque esto es un array es decir accedemos a la primera posición punto image aunque no quiera tu completar pero no importa aquí tenemos que pasarle lo que sería el for size aquí ya lo tenemos vamos a escribir lo mejor for size 2.50 esto así algo así debería de funcionarnos vamos a probar aquí le faltó la y perfecto vamos a probar y mira que ahora nuestra imagen aparece en un tamaño menor perfecto esto era lo que queríamos aquí ahora lo siguiente que quiero hacer es pasar el contenido hacia los extremos para eso aquí tenemos que colocar spacer probamos otra vez y aquí lo tenemos pero yo quiero el texto que se ocupe hacia el otro extremo por lo tanto voy a colocar el spacer que tenemos aquí aquí en el medio para que separe estos dos componentes perfecto esto era lo que yo quería y para que no nos quede tan pegado voy a colocar aquí un punto padding de unos 20 perfecto aquí lo tenemos aquí fíjate un punto muy importante también que esto es directamente un row por lo tanto aquí no deberíamos tener acceso o no deberíamos acceder directamente a nuestra red de objetos sino directamente a un solo elemento así que por aquí arriba tenemos que definir una variable de tipo de larmar data que vamos a venir otra vez a su definición es decir vamos a venir aquí este no el de data y vamos a copiar esta definición que tenemos aquí vamos a volver a nuestro row land y por aquí voy a crear básicamente una variable var land de tipo langmar de esta manera que cuando nosotros creemos una instancia de esta clase o de este struct o de este struct mejor dicho que tenemos aquí vamos a tener que pasarle un parámetro llamado langmar y es básicamente el error que nos está dando en estos momentos ya que si venimos aquí o a nuestro sin delegate por aquí esto nos va a dar un error en algún momento que el scope se digne a darnos el error vamos a generarla o vamos a intentar generar la aplicación y ahora si lo da fíjate que aquí ya lo tenemos y básicamente nos está indicando que necesita esta función que tenemos aquí que básicamente es el constructor un argumento de tipo langmarc de momento no va a pasar nada de esto ya que voy a ver ya que voy a volver aquí a mi list lang y vamos a empezar a trabajar aquí aunque para aprovechar de una vez vamos a colocar aquí list lang ya que es la vista con la cual vamos a trabajar inicialmente volvemos aquí a nuestro list lang y por aquí básicamente voy a crear mi lista para crear una lista nada más fácil directamente voy a borrar esto escribimos list y directamente asociamos el componente el widget o lo que tú quieras como lo quieras llamar el componente que tenemos aquí por ejemplo puede ser el de list load el de list load vamos a colocar aquí list load no lo encuentro no es road land perdón road land que recuerda que le tenemos que pasar un parámetro aquí de tipo langmar data que básicamente vamos a pasarle esto que tenemos aquí voy a copiarlo vuelvo aquí y se lo voy a pasar por aquí aunque no aunque no le tenemos que pasar nada de esto directamente le pasamos el parámetro y podemos pasar más de uno es decir dos tres cuatro esto simplemente es una prueba obviamente esto no va a quedar así es decir que si tenemos 100 componentes no vamos a copiar y pegar esto 100 veces pero podemos ir haciendo unas pruebas con esto aquí directamente vamos a referenciar a nuestra variable en langmar vamos a ir probando a ver si nos da ningún error ya nos dio un error vamos a ver que falló aquí nos dice que perdió la referencia ah bueno claro tenemos que comentar esto este código como te digo no lo estamos empleando vamos a probar otra vez y mira y aquí tenemos nuestro componente fíjate que está variando lo que sería la imagen de nuestro texto perfecto pero esto como te digo no es lo que yo quiero así que voy a comentar este bloque de código y te lo voy a dejar aquí para que lo tengas vamos a crear otro list pero aquí directamente vamos a llamar un constructor que es esta tercera opción que tenemos aquí que básicamente recibe dos argumentos la selección que viene siendo la data y el contenido o lo que nosotros vayamos a hacer aquí para la selección es un poco más complicada la cuestión ya que no ya que no es tan clara pero aquí directamente le tenemos que pasar una referencia a nuestro listado que viene siendo nuestro larmar data pero no solamente eso sino esta función de selección espera lo que sería el identificador así que aquí vamos a colocar identifier borramos esto aquí y por aquí vamos a indicarle básicamente cuál sería el identificador y recuerda que tenemos un parámetro llamado id que es nuestro identificador así que aquí colocamos byte dos puntos slash punto y luego indicamos lo que sería el parámetro que viene siendo nuestro id aquí lo siguiente que tenemos que definir sería la data para eso posicionate sobre él y le das un enter y ya podemos escribir nuestro código aquí está mal escrito es identifier ahora sí ahora sí lo tomó y aquí básicamente tenemos que indicarle lo que sería el parámetro de entrada como puedes ver aquí es el error que nos está dando es decir que está obteniendo directamente de esto ya que recuerda que esto es una colección y esto viene siendo como si fuera una especie de for es decir aquí estamos definiendo nuestro for y aquí directamente tenemos un argumento que permite acceder directamente a un lagmar que le vamos a llamar aquí directamente lagmar aquí cambia el orden aquí va entre paréntesis lagmar y luego lin ya esto no debería darnos ningún error bueno vamos a seguir por aquí abajo directamente tenemos que procesar nuestro listado o empezar a construir nuestro listado así que aquí directamente podemos emplear este rowland que tenemos aquí y pasarle directamente nuestro lagmar vamos a ir probando y mira y aquí tenemos nuestro listado hay un punto importante que también tienes que tomar en cuenta hay veces que como esto es una versión beta hay veces que la aplicación está fallando un poco por ejemplo en pruebas anteriores que yo hice este listado no puedes hacer este scroll así como lo estás viendo a continuación sino directamente irá demasiado lento extremadamente lento entonces hay veces que no es tu código sino es directamente todo este ambiente de desarrollo que está en este punto está en nivel beta pero de momento está funcionando bastante bien y aquí tenemos nuestro listado así que aquí también en nuestro rowland vamos a aprovechar y vamos a definirle aquí lo que sería el título así que aquí colocamos lagmar punto y vamos a buscar el punto name vamos a probar otra vez y aquí también estás viendo cómo sería el pase de datos dentro de un componente a otro aunque no directamente de una vista a otro sino de un componente a otro y ves lo sencillo y lo fácil y lo amigable que es desarrollar con esta nueva tecnología que nos ofrece Apple y aquí tenemos el resultado perfecto lo siguiente que vamos a hacer es directamente pasar de esta vista a la otra vista de detalle pero eso lo vamos a ver en el siguiente video para no hacer este video tan largo para no hacer este video para no hacer este video